¡Buenas noches y hermosa! Arrebatado un cuir al trono del Señor Allí los ángeles adoran sin cesar A Jesucristo Rey, al Padre Celestial Aquel que derramó su sangre por mí La gloria es Él, la honra es Él Mi vida es Él, soy propiedad de Jehová La gloria es Él, la honra es Él Mi vida es Él, soy propiedad de Jehová Al que está sentado en trono, a la diestra de Dios Rodeado de su lento, de gloria, fuego y luz Allí los ángeles se postran ante Él Diciendo santo, santo el Señor La gloria es Él, la honra es Él Mi vida es Él, soy propiedad de Jehová La gloria es Él, la honra es Él Mi vida es Él, soy propiedad de Jehová Porque no se pongan de pie, todos de pie conmigo Levanten tus manos al cielo y adóralo conmigo un momento Él es la razón por la cual estamos aquí en esa noche Tienen esta noche Señor, Dios la gloria, Dios la honra El poder, la majestad, el dominio para siempre Honra y gloria, fuerza y dominio Al que reina ahora y para siempre Honra y gloria, fuerza y dominio Fuerza y dominio Por la eternidad, la gloria es Él La honra es Él, mi vida es Él, soy propiedad de Jehová La gloria es Él, la honra es Él, mi vida es Él, soy propiedad de Jehová La gloria es Él, la honra es Él, mi vida es Él, soy propiedad de Jehová La gloria es Él, la honra es Él, mi vida es Él, soy propiedad de Jehová La gloria es Él, la honra es Él, la honra es Él, mi vida es Él, soy propiedad de Jehová La gloria es de él, la honra es de él Viva en él La gloria es de él, la honra es de él Mi vida es de él, soy propiedad de Jehová La gloria es de él, la honra es de él Mi vida es de él, soy propiedad de Jehová La gloria es de él, la honra es de él Mi vida es de él, soy propiedad de Jehová La gloria es de él, la honra es de él Mi vida es Él, soy propiedad de Él La gloria es Él, la honra es Él Mi vida es Él, soy propiedad de Él Tuya es la gloria Y tuya es la honra Buenas noches, Villahermosa, Dios los bendiga ¿Cuántos aquí tienen fe? Sin fe es imposible, a gran abrazo, Dios, sin fe Por eso yo sigo en fe en esta noche Me necesito para sentir la paz dentro de mi corazón Y aunque la higuera no florezca y la vifruto no diera Yo no temeré, no, no, yo sé que más allá del cielo El sol no dejo de brillar, aunque la tierra oscureció A mí mi vida está en Dios, yo sé que todo puedo en Dios Él es quien te fortalece Voy a seguir con fe, con mi Dios Yo sé que a dónde voy, como un águila Subiré a las alturas en Dios Voy a seguir con fe, con mi Dios A la roca más alta que yo Yo sé que a dónde voy, como un águila Subiré a las alturas en Dios Y Dios sabe lo que yo necesito Para sentir la paz dentro de mi corazón Y aunque la luna se adormezca No haya brillo en las estrellas Yo no temeré, no, no Yo sé que más allá del cielo El sol no dejo de brillar Aunque la tierra oscureció Aquí mi vida está en Dios Yo sé que todo puedo en Dios Él es quien te fortalece Voy a seguir con fe, con mi Dios Yo sé que a dónde voy, como un águila Subiré a las alturas en Dios Voy a seguir con fe, con mi Dios Yo soy a la roca más alta que yo Yo sé que a dónde voy, como un águila Subiré a las alturas en Dios Cuando mi vida llega el momento de la crisis Yo no me preocupo Yo simplemente extiendo mis alas como el águila Y me remonto a la roca más alta que es Cristo Voy a seguir con fe, con mi Dios Voy a seguir con fe, con mi Dios Yo voy a seguir con fe, con mi Dios Yo sé que a dónde voy, como un águila Subiré a las alturas en Dios Voy a seguir con fe, con mi Dios Yo voy a seguir con fe, con mi Dios Yo voy a seguir con fe, con mi Dios Subiré a las alturas en Dios ¡Aleluya! Hay un canto que quiero cantar y ustedes solo saben Dios cuida de mí y Dios cuida de ti ¡Ándalo conmigo! Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí ¡Cántalo con mi iglesia! Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí ¡Cántalo! Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien Que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí ¡Cántalo conmigo! Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo porque Yo sé Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Él cuida de nosotros iglesia Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Levanta tus manos al ser y dile gracias Señor de la acción Dios cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Aleluya Aleluya Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes solo había amargura Me diste amor Me diste amor Cuando nadie me quiso Amar Si la sabes Si la sabes Levanta tus manos al cielo y cantalo conmigo Y es por eso Y es por eso que yo Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me diste alegría Cuando nadie me quiso amar Aleluya Tornase mi llanto Y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornaronse realidad Tú me miraste Con ojos de amor y ternura Me diste alegría Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Levanta tus manos al cielo y cantalo conmigo Y es por eso que yo te amo en Cristo Es por eso que te amo Señor Lo más de mi vida y mi corazón Y una nueva criatura lo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Te alabaré para siempre Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Aleluya Grande es el amor de Dios Y grande es su misericordia Levanta tus manos al cielo Adóralo conmigo ¿Dónde estás? El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Su poder y su majestad El Shabbat 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 El Shabbat, el Shabbat, el Alamonai, siglo en siglo es igual, su poder y su majestad. El Shabbat, el Shabbat, el Alamonai, te alabaré y te exaltaré, el Shabbat. El Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat. Siglo en siglo es igual, su poder y tu majestad. Y es por eso que yo te alabaré y te exaltaré para siempre. Porque tú sigues siendo el Shabbat, Dios Todopoderoso. A él sea toda gloria y toda honra. Si te sientes oprimido Que no puedes alabar a Dios Y te sientes opresionado Por las duestes de Satanás Si te sientes ser tentado Y no sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas Y glorifica al Señor Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que esas cadenas ya son rotas Cuando le alabas Escucha bien El diablo es el mentiroso Gloria a Dios Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que esas cadenas ya son rotas Cuando le alabas Gloria a Dios Le alabas Gloria a Dios Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando la alaba. Cuando la alaba, cuando su pueblo la alaba, cuando purifica al Señor. Aleluya, alaba a la iglesia. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si usted lo sabía, pero ahora es la hora de tu victoria. Dije que ahora es la hora de tu victoria. Pónganse de pie conmigo, todos de pie conmigo. Ahora es la hora de vencer. Ahora es la hora de tu victoria. Pónganse de pie conmigo. 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 Cuanto más tú adoras a tu Dios fiel Más victoria tú puedes escribir Un adorador es un escritor de gloria El que adora tiene un libro para escribir Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor Un relámpago del trono te proclama vencedor Y tú vas a correr a los brazos de Jesús El trono se mueve a tu aborado El adorador puede historias cambiar Espero de gloria un papel de misterio Escribe discoria que eres vencedor Del apago y voces a segundo barra Un adorador que comienza a adorar Y cuando él llega al trono de Dios Tiembla el infierno y el mar Y la situación tiene que cambiar Adora en medio del llanto, en medio de luchas y el dolor Adora al perderlo todo delante del falso del engañador Ahora en medio de pruebas de lágrimas de falta de perdón Un adorador levanta sus manos y alaba a tu Dios El trono se mueve a tu aborado El adorador puede historias cambiar Es pelo de gloria un papel de misterio Escribe la historia que eres vencedor Del apago y voces a segundo barra Un adorador que comienza a adorar Y cuando él llega al trono de Dios Tiembla el infierno y el mar Y la situación tiene que cambiar Un adorador puede la mano de Dios Puede la mano de Dios Puede que salga a su Dios Un adorador puede la mano de Dios Puede que salga a su Dios ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Es hora de cantar Un canto nuevo de adoración a Dios Es tiempo de abundancia Es tiempo de tu cosecha Lo que sembraste al momento de tu oración Escucha, iglesia La recompensa en tus manos está Porque Dios ya me terminó Cuando él quiere bendecir un hijo Ven, él mueve y remueve Cielo y tierra Cuando él abre y da la orden de luchar Envía ángeles para pelear por ti No queda piedra sobre tierra Llegó tu momento Y llegó hoy tu hora de ganar Un canto de victoria Un canto de victoria Hoy no cantará Hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora Un tiempo de avanzar y conquistar Y cómo me divierto Y te estremecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria El tiempo llegó Es hora de cantar Un canto nuevo de adoración a Dios Es tiempo de abundancia Es tiempo de tu cosechar Lo que sembraste al momento de tu oración Escucha, iglesia La recompensa en tus manos En tus manos está Porque Dios ya me terminó Porque Dios ya me terminó Cuando él quiere bendecir un hijo Ven, él mueve y remueve Cielo y tierra Y tierra Cuando él abre y da la orden de luchar Envía ángeles para pelear por ti No queda piedra sobre piedra Llegó tu momento Y llegó hoy tu hora de ganar Un canto de victoria Hoy no cantará Hoy es el tiempo de restitución El tiempo es ahora Tiempo de avanzar y conquistar Y todo el infierno Quince estremecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria Y llegó hoy tu hora de ganar Un canto de victoria Hoy tú cantarás Hoy es el tiempo de restitución El tiempo es ahora Tiempo de avanzar y conquistar Y todo el infierno se estremecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria Cantar el canto de victoria Cantar el canto de victoria Ah, victoria 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 Hay una pequeña oración que yo le hago al Señor Todos los días Bien sencilla Señor Que tu gracia Y tu misericordia nunca se aparten Que tu unción siempre sea sobre mí Yo creo que eso es lo que Eso es lo que me ayuda a levantarme Todos los días en la mañana Eso es la gasolina Para seguir adelante Aún en medio de De la crisis En medio de De los problemas En medio de la decepción En medio De cualquier cosa Que el enemigo quiera venir A tratar de traer a mi vida El Señor Cúbreme con tu presencia Cúbreme Cúbreme De la corona de mi cabeza Hasta las plantas de mi espino Es un canto de Que Me he cantado por años Y dejé de cantarlo por un tiempo Pero He tenido necesidad de volver A levantarlo otra vez Porque es que Es algo que yo quiero firmemente Con todo mi corazón Si yo estoy aquí Frente de ustedes Después de 30 años De ministerio Y 49 de edad Estoy aquí Frente de ustedes Es por la pura misericordia Y gracia de Dios Y si usted está sentado En ese asiento Es por la gracia de Dios Nunca se olvide de eso Usted está donde está Por su gracia Y por su misericordia Yo creo que esta noche Tú digas conmigo Cúbreme maestro Cúbreme Ayúdame Señor Guíame por el camino Quiero sentir tu paz En mi corazón Escucha mi clamor Señor te necesito Líbrame del pecado Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme maestro Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme con tu espíritu divino Tu mano de misericordia Sopla sobre mí Tu dulce paz Sí Señor Lo eres todo para mí Mi presente y mi futuro Quiero sentir tu gloria Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme o cúbreme maestro Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme con tu espíritu divino Cúbreme, cúbreme, con tu Espíritu divino Cúbreme, cúbreme, cúbreme Con tu Espíritu divino Cúbreme, cúbreme Cúbreme, con tu Espíritu divino Cúbreme Cúbreme, Señor E tu gracia e tu misericordia non ci amare per me Cúbreme Cúbreme, oh Cúbreme 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 Pero antes de él ser rey Existía el rey Saúl Ustedes saben Lo corrió por todo Por todo Israel tratando de matarlo Buscándolo para matarlo Y Saúl muere Rey David pasa a ser rey Pero por un pacto que él hizo Y eso es lo increíble De lo que es ser fiel a un pacto El pacto que David hizo con su amigo Jonatán Y por ese pacto Fue que él fue salvada La vida de Messi y José Y él se levantó una mañana diciendo Yo quiero hacer misericordia Y quiero hacer misericordia A la casa de Saúl Van a buscar el criado Ustedes saben la historia Si va Queda alguien en la casa de Saúl Si mi señor queda uno ¿Cómo se llama? Se llama Messi y José Cuéntame Háblame de él Fue el último en la casa de Saúl Ya no queda nadie Todos han muertos Pero lo triste de De Messi y José Es que es inválido Es lisiado de los pies No puede caminar Apenas se puede arrastrar Y el rey se movió a misericordia Y le dice al criado Y allá donde está Él se encontraba en una tierra Llamada Lodebar Una tierra Árida Una tierra Miseria Pobreza Imaginado Esperando su día para morir Sin ningún tipo de esperanza Pero llegó el criado A donde él estaba Y cuando le encontró ¿Tú eres Messi y José? Sí Vengo para decirte Que el rey te mandó a llamar Yo me imagino los ojos De Messi y José Y él pensó de todo Pero lo menos que se puso Fue feliz Porque sabiendo él Quien fue su abuelo Y sabiendo quien era el rey Dijo Ah Como yo soy el último que queda Hasta aquí llegué Me mandan a buscar Porque ya Van a liquidar Con toda la casa de Saúl De una vez Yo me imagino Todo lo que pasó Por su mente En el camino Al palacio Y Cuando Cuando lo llevan Y los ponen ahí Frente al rey Temblando De miedo Y el rey se para Del trono Donde está sentado En aquella gran sala Llena de gente Así como aquí Esperando su sentencia Según él Y el rey abre su boca Y dice Yo declaro Y decreto como rey de Israel Que en este día Hoy A este hombre Y me dijo Se dice Pero ¿Cuál fue la sorpresa Cuando el rey dice A este hombre Le devuelvo Todo lo que le quitaron Le devuelvo Su casa Le devuelvo Sus bienes Le devuelvo Todo Sus tierras Pero la sorpresa No es para ahí Y él continúa Y declaro Como rey de Israel Que hoy Este hombre Vivirá en mi casa Comerá de mi mesa Vestirá de mis ropas Y se sentará A mi lado Y pensar que 24 48 horas antes Un hombre Condenado Ya a morir En soledad Morir completamente Solo Hoy se encuentra En el palacio Del rey Yo no sé La razón Por la cual Tú llegaste A este lugar Si alguien Te compró Un boleto Alguien te invitó Si tú te enteraste Por la televisión O eres miembro De la iglesia Que está auspiciando Este evento La razón Por la cual Tú has llegado Esa no es la razón Primordial Por la cual Estás aquí Tú estás aquí En esta noche Porque el rey Te mandó a llamar Estás aquí Porque el rey Te trajo A este lugar Porque él quería Que tú escucharas Estas palabras Pon atención La de esta canción David llamó a Siba Y le preguntó De alguien De alguien en la casa De Saúl Que yo pueda ayudar Recordándome del pacto Que estoy con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió Existe uno Mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza Y dolor Donde reina la maldad Y la miseria Es realidad Es una tierra Sin sueños Señor Lugar De favor David pregunta Siba Háblame más De este hombre Por favor Ya míganme Su nombre Mi Señor Se llama Medivocet Mas él no puede andar Y amar a ese hombre Que con él Yo quiero hablar Dile a Medivocet Que el rey Lo mandó a llamar Y mirando en el ojo Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Y ya no será más aquel Aquel nadie le va a valor Vas a vivir En la casa del rey Vas a comer De la mesa del rey Vas a vestir De las ropas del rey Vas a sentarte Al lado del rey La miseria Nunca más conocerá Un adiós a lo demás Tu vida nunca más Será igual Que el rey te mandó a llamar No es coincidencia Que estás aquí hermano Hermano, amigo, amiga Estás aquí porque el rey Te trajo a este lugar Escucha lo que él quiere decirte En esta hora Esto es para mí Lo que era tuyo Te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Y ya no será más aquel Aquel nadie le va a valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Un adiós a lo demás Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha a mí lo que te estoy diciendo En esta noche El rey te mandó a llamar Todo lo que al enemigo te robó Hoy el rey te lo devuelve Hoy Te lo devuelve al cierto El rey te mandó a llamar Hoy el rey te mandó a llamar Hoy el rey te mandó a llamar Es de pie Para cruzar el mar hay que estar de pie Todos de pie conmigo ¿Están listos? Repita conmigo Yo voy a cruzar al otro lado Y cuando llegue al otro lado Voy a cantar el himno de la historia ¡Viva! ¿Quién es el hombre que pudo poder De andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? En el momento de la tempestad Te quiero a unir Él viene con toda autoridad Y la manda a calmarle ¿Quién es el hombre que pudo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Hice un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Y la iglesia canta conmigo Cuando duendes frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama y sea hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el paladón Al otro lado tú vas a ganar Y allí tú vas a abandonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las almas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Pero al otro lado mandó Dios te escucha por las almas Que el mar rojo Y lo tengas que atravesar Llama y sea hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el paladón Al otro lado tú vas a ganar Y allí tú vas a abandonar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Bueno, entramos a este lugar alabando y nos vamos alabando ¿Cuánto están listos? Ay, hermano Dani, usted no sabe la semana que yo he tenido Es más, usted no sabe ni el mes que he tenido Es más, usted no sabe el año que yo he tenido Yo no lo sé, pero él lo sabe Y lo único que él quiere en esta noche es que tú lo alabes Hermano, de tu crisis, tu problema, de eso se encarga él Déselo al Señor, suéltelo ya Nosotros nos preocupamos tanto Si preocuparse, si preocuparse por algo Resolviera la situación, el problema Yo fuera el preocupador más grande que hubiera Pero preocuparse nunca Nunca he resuelto nada Hay que confiar en Dios Hay que confiar en su palabra Y muchas veces aún nos toca ir más allá Hay veces que nos toca declarar las cosas que no son Como si fuese Y debe decirle eso es difícil Declarar algo que es cuando no está presente Cuando no existe Mira que difícil es Pero eso es tener fe Tener fe en Dios Tener fe en su palabra Yo declaro en esta noche que Que no importa el problema que tú estás pasando No importa la crisis por la cual estás pasando El proceso por la cual Dios te está pasando en este momento Yo lo único que te pido es que aguantes por un tiempecito más Porque al final de esa prueba Al final de esa crisis Y al final de ese proceso Verás la gloria de Dios Vas a ver la gloria de Dios Entiendo lo que te estoy diciendo Quizás no lo entiendas ahora Porque hay veces que uno pasa por situaciones que uno no entiende Hermano mire Confía en Dios Dios sabe muy bien lo que Él está haciendo Ten fe que Él tiene todo bajo su control Y en los próximos días En las próximas semanas Te vas a acordar de lo que te estoy diciendo En las próximas semanas Vas a ver Dios obrar de una manera milagrosa en tu vida Dios vas a ver milagros suceder en tu vida Que nunca han sucedido antes Pero tienes que creerlo Pero en lo que ese momento llega Hay que alabar Oh sí hermano Hay que alabar Levanta tu mano al cielo y vamos a alabarlo Alábalo conmigo Alábalo conmigo Alábalo mi hermosa Dios no rechaza oración Dios no rechaza oración Oración es alimento Cántalo conmigo iglesia Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando levanta el amor de Dios Cuando levantas tus manos Es hora de vencer Levantas tus manos al cielo ahora Y alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba Estás llorando alaba Estás llorando alaba Él abre puertas Él abre puertas Nadie puede cerrar Cierta, baja, baja Y se confía Talía contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria y yo Comienza a cantar Y alaba 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 La gente Necesita Entender Lo que Dios Está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él tiende sus manos Es hora de vencer, a vencer ahora Levanta tus manos al cielo Y alaba, simplemente alaba Está violando alaba En la prueba alaba Está superlada No importa Para avanzar es luchar Dios va enfrente, abriendo camino Lleando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, también puedes cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Alaba al Señor Adora al Señor Bailaba a Dios, esta bendita al Señor. Bailaba a Dios, esta bendita al Señor. ¡Alábalo, mi hermosa! ¡Alaba a Dios! ¡Alábalo! ¡Abre tu boca y alaba su nombre! ¡Alaba a Dios! ¡Cántalo! ¡Alaba a Dios! 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 ¡Andalón! ¡Anamadió! ¡Anamadió! Canta en el Señor ¡Todo lo que respira! ¡Alabia a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alabalo! ¡Alabalo! ¡Aleluya! ¿Y cuánto se gozan con mis músicos directamente desde Puerto Rico? Estoy cambiando mi tristeza Estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad Estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor ¡Fuera la tristeza! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Fue a la tristeza Fue de volar toda la noche La alegría del Señor Tiene al amanecer Fue a la tristeza Fue de volar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer ¡Fuera la tristeza! Estoy cambiando mis problemas Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor ¡Fuera alegría! Tiene al amanecer ¡Fuera la tristeza! ¡Fuera! ¡Fuera alegría del Señor! La alegría del Señor viene al amanecer Duele la tristeza, duele el lugar por la noche La alegría del Señor viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis paquetas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Sí, amén Sí, amén Sí, amén Duele la tristeza, duele el lugar por la noche La alegría del Señor viene al amanecer Duele la tristeza, duele el lugar por la noche La alegría del Señor viene al amanecer Mi hermosa Tabasco El gozo del Señor es nuestra fortaleza ¡Ehhh! Los amo mucho, buenas noches, Dios los bendiga